Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz Adriana Escamilla, coordinadora operativa de Voto Informado, una iniciativa de nuestra UNAM y el Instituto Nacional Electoral a la que nos hemos sumado muy gustosamente y con toda convicción, hemos estado escuchando las cápsulas de Voto Informado con mucha atención. Adriana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Ricardo, muy buenos días, este gracias por la invitación y buen día a todo el público. Oye Adriana, ¿qué hacer estos días de reflexión? ¿A dónde acudimos? ¿Cómo entramos a la información que nos pueda dar Voto Informado para reflexionar sobre a quién daremos finalmente nuestro voto informada y razonadamente este domingo 6 de junio? Pues para este 6 de junio primero recordar que ya estamos en época de veda electoral, que la ciudadanía esté muy pendiente que nada, ningún candidato pues haga campaña, que eso es muy importante porque pues ya no estaría respetando la la ley. Posteriormente, entrar al sitio Voto Informado punto UNAM punto MX para conocer a sus candidatos a diputados federales, sino también en la página del INE, candidatos y candidatos tienen mayores puestos, o en las páginas de los institutos locales también tienen registro de quiénes son los candidatos para esta para esta elección. Después, pues de revisar toda la información de los candidatos y candidatas por los que vayan a votar dependiendo del estado si son locales, federales en todo el país, y o gobernadores en quince estados de la república. Posteriormente, pues, los invitaría a que entren a la página para ubicar su casilla, que tengan lista su su credencial para para votar, revisen si están en la en la lista nominal, porque a lo mejor no están revisar si estamos en la lista nominal, ubicar la casilla en la página del INE o en la página de Voto Informado. Un día antes, pues para cubrebocas, careta, pluma y plumón para para ir a votar, organizarse si es que es necesario, porque recordemos que las medidas de seguridad recomendadas es ir solo y en el caso de que tengamos que acompañar a alguna persona mayor o que lo necesite, pues organizarnos para que para que eso suceda. Posteriormente, pues ya a la hora de votar, pues respetar las medidas sanitarias que las funcionarias y los funcionarios de casilla estarán dándonos a la hora de emitir nuestro voto, pero lo más importante creo que en estos días de reflexión de periodo de veda electoral es conocer profundamente a quienes nos van a representar en todos los cargos, a diputaciones locales, en diputaciones federales, incluso gobernadores, echarnos un clavado en toda la información disponible y sobre todo centrarles unas propuestas, que es lo que más importa. ¿Cómo entramos a voto informado? Pues con el explorador de su preferencia, el sitio es votoinformado.unan.mx y pues nosotros también ya hicimos nuestra última actualización y logramos que mil quinientos candidatos nos contestaran de mayoría relativa, nos contestaron nuestro cuestionario y nueve dirigentes nacionales también nos contestaron el cuestionario. Entonces tenemos mucha información para que puedan consultar. Adriana, gracias, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Ricardo, buen día a todos. Buen día. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Gracias. Gracias. Gracias.